Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados se reunieron en privado con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. El encuentro se llevó a cabo en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, en donde el titular de la PGR informó a los ocho líderes parlamentarios el estado que guarda la Procuración de Justicia en el país. El encuentro forma parte de la glosa del Cuarto Informe Presidencial. Esta es la segunda reunión que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realiza en forma privada con funcionarios federales. Para El Punto Crítico, Ana Karen Galicia.